El plan de restauración ecológica de bosques secotropical de la central hidroeléctrica del Quimbo es uno de los procesos a mayor escala de restauración ecológica que se está desarrollando en Colombia en este momento. Surge como la medida de compensación por la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, en la cual se le impuso a Enel M. Gesa, dueña de la hidroeléctrica, la obligación de hacer restauración sobre un área de 11.000 hectáreas por un periodo de 20 años. Este proceso de restauración tuvo una primera fase, que fue el plan piloto de restauración, que se desarrolló en el año 2014 al año 2018, sobre 140 hectáreas de ensayos piloto con el fin de identificar las estrategias de restauración de bosques secos más efectivas que pudieran ser replicadas en toda el área de compensación. En la segunda fase, que va del año 2018 al año 2038, en la primera etapa, hasta el año 2021, se propuso una meta de restauración activa sobre 500 hectáreas en coberturas de pastizales, arbustales y bosques. Se propuso continuar el monitoreo de las estrategias de restauración establecidas en el plan piloto, ampliación del área de reserva natural de la sociedad civil, consolidación del centro de investigación de bosques secos y variadas publicaciones técnicas y científicas. Fundación Natura está desarrollando este proceso de la mano en el EMGESA desde el año 2014. Como avances, en esta segunda fase, al año 2020, tenemos que se ha logrado la propagación de 315.576 plantas de 56 especies. Se ha apoyado y consolidado a 3 viveros locales para producir 90.000 plantas de especies nativas. Se ha hecho la plantación de 204.139 árboles en aproximadamente 282 hectáreas. Se ha realizado el aislamiento en 4.840 metros lineales de cerca. También se ha hecho el mantenimiento de estrategias de restauración establecidas en el plan piloto y en la fase 2. Se ha desarrollado el monitoreo de estrategias de restauración en el plan piloto y en la fase 2. Se logró la aprobación de un proyecto de investigación presentado al Ministerio de Ciencias por 1.062 millones, en el cual Enel es el ejecutor, Fundación Natura es el co-ejecutor y el Instituto Humboldt es el supervisor. Realizamos un ciclo de seminarios web con 8 sesiones y la participación de más de 100 personas. También se hizo la presentación del libro Domesticación de Especies Nativas Empleadas en Procesos de Restauración, producto de las experiencias en vivero en el plan piloto. Se realizaron 34 notas web que fueron divulgadas en los diferentes medios de la Fundación Natura. Se tuvo vinculadas 85 personas al proyecto y no reportamos accidentes laborales durante el año 2020. En cuanto a la contingencia del coronavirus, se realizó cuarentena estricta con 25 personas en el vivero por dos meses. Los primeros meses de la cuarentena se elaboraron protocolos de bioseguridad, se hizo la dotación de mascarillas, lavamanos y todos los elementos necesarios para poder mantener la actividad permanente. Se logró el ingreso de personal de los municipios cercanos a mediados del mes de junio. Luego volvimos a hacer otra cuarentena estricta en agosto con más o menos 60 personas. Alquilamos unas fincas vecinas donde pudimos alojar a las personas. Y ya para octubre conseguimos el ingreso de todo el personal que estaba en la casa, que estaban con actividades suspendidas. El personal se dividió en células que son independientes. Tenemos cuatro células en las cuales trabajan los equipos, pero no tienen contacto con las otras células. Entonces no se encuentran, no comparten, sino que permanecen en sitios diferentes de trabajo. Esto para prevenir el caso de que se den contagios, que se pueda propagar la enfermedad a muchas personas. Todas las semanas hacemos unos reportes semanales, diarios, a la INEL y a Fundación Natura del Estado de Salud de las Personas. Y en los casos que hemos tenido positivos de coronavirus, hacemos un cerco epidemiológico para identificar los posibles contactos y aislarlos para que no tengamos mayores contactos. En este momento no tenemos ningún caso activo. ¿Qué lecciones nos quedan de este 2020? Es importante, muy importante contar con un equipo local que esté bien entrenado y comprometido con el proceso de restauración que se está adelantando. Es también fundamental delegar responsabilidades en diferentes personas de acuerdo a su cargo y a las habilidades que cada persona tiene. También debemos confiar y respaldar la experiencia y el criterio del equipo local para resolver los asuntos del día a día, aplicar un principio de manejo adaptativo todo el tiempo, mantener una comunicación fluida con todo el equipo de trabajo, buscar nuevas formas para hacer las cosas, como los protocolos de bioseguridad, seminarios web, cosas que tuvimos que realizar por la contingencia del coronavirus. Y algo muy importante es priorizar el bienestar de las personas sobre los rendimientos del contrato. En esta medida hemos logrado mantener activo todo el año el proyecto, no tuvimos que suspenderlo y se cumplieron casi todas las metas que se han trazado para el año 2020. Para el año 2021 tenemos que completar la intervención sobre las 500 hectáreas, plantar todo el material vegetal y completar las actividades que se propusieron en el proyecto de investigación presentado a MinCiencias. Esperamos que a partir de este trabajo podamos continuar gestionando este proceso de restauración por otro periodo de tres años con ENEL en GESA y seguir fortaleciendo este proceso a largo plazo.